La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La disciplina de nuestro Padre. Vamos a Hebreos capítulo 12 y los versículos 5 al 13. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige cuando se dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que se nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En esta parte de la Biblia encontramos insistentemente la palabra disciplina. La palabra disciplina realmente en la Biblia tiene que ver con educación. Era la palabra, por decirlo así, sinónima de educar y luego de discipular. Es decir, que en la escuela de la fe, Dios nos educa y Dios nos va discipulando. Algunas veces, estas disciplinas no son muy gratas. De paso, creo que los que ya somos adultos recordamos perfectamente cuando se nos disciplinaba. Y como dice el texto acá, no era grata la disciplina en el momento. A nadie le gusta una disciplina, una exhortación, una llamada de atención, una corrección o aún un castigo. Ahora hay variedad, pero el más común, un castigo físico para reaccernos de nuevo a una realidad que de pronto no estábamos aceptando y queríamos que se hiciera mi voluntad como hijo. Pero luego vino el padre y dijo, esta es la realidad correcta. Así que aquí es el camino. Bueno, a nadie le gusta, y aún de adultos, una disciplina. Sin embargo, el texto acá está diciendo que tenemos un padre que nos disciplina. No para un momento nada más. Y de paso, agradecemos a los padres que nos disciplinaron. Y eso lo agradece uno ya cuando es adulto. Uno dice, gracias por ser estricto con el horario, porque en el trabajo no me perdonan. Gracias por ser disciplinado conmigo para que hiciera las cosas bien y no a medias, porque en el trabajo no quieren a medias. Gracias porque me enseñaste a respetar a los demás y aún me castigaste cuando no lo hice, porque ahora el respeto es un valor que me está dando y abriendo puertas y un espacio en donde me desenvuelvo. En fin, todos valoramos la disciplina del padre. Y dice Pablo acá, si esa disciplina la valoramos, que solamente es para un periodo de tiempo acá en la tierra, cuánto más la disciplina de Dios que es para provocar en nosotros santidad y finalmente vida eterna con él. Por eso tenemos que decir, gracias padre, por tu disciplina. No me gusta tanto en el momento, pero la acepto porque me está formando para ser mejor, santo en el reino de Dios y vida eterna con él. Que Dios te bendiga. Soy Ebrober, recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.